Hacía mucho que quería probar esto. Necesitaba, para un par de proyectos que tengo en mente, necesito textura. Necesito textura muy grande, que tenga un punto ordenado y un punto caótico. Entonces, siempre había pensado que estaría bien hacer una hoja grande, que es de 40 por 40, con una textura que pudiera repetir. Entonces, esta la puedo coger, girarla, entonces puedo crear todo un círculo con esta textura que después puedo manipular, que puedo usar para otras cosas. Entonces, imagínate, por ejemplo, crear un gran cuadrado y poner a Calix aquí en medio. Es una idea. Después aquí añadir algunos pequeños detalles. Entonces, por ahí va el tema y me he decidido hacerlo ahora. Para eso he dibujado el cuadrado, he puesto los tornillos, he puesto tornillos en cada esquina para no perder el punto. Entonces, he hecho toda la hoja, el barro sobresalía bastante y he ido presionando. Con las herramientas de escayola y tal, pues he ido haciendo estas cosas. También tenía, en uno de los tornillos he atado la cuerda, de manera que podía poner la herramienta y así trazar el círculo. Y así tengo los círculos concéntricos, que es lo que necesitaba. Por supuesto, también he usado diferentes texturas, algunas en silicona y otras en papel, para ir presionando en algunas zonas y pequeños objetos como el pequeño destornillador o también las ruedas de Lego. Por ejemplo, esto de aquí es la rueda de Lego y también está por aquí. Una vez que tenía toda la textura modelada, pues lo que he hecho ha sido utilizar este listón para delimitar el cuadrado y cortar para tener totalmente la lámina perfectamente cuadrada. Lo que voy a hacer ahora es retirar los tornillos, rellenar el agujero con un poquito de barro y sacar un molde en silicona, simplemente. Y ya estará, y así podréis replicar esta textura con resina y aplicarla a diferentes fríquidos. Supongo que la vas a ir viendo, entonces estate atento porque de vez en cuando vas a ir viendo fragmentos de esta placa en algunas de mis páginas. Gracias por ver el video.